Música Retornamos aquí a Deporte 56 con José Guillermo Merino Fíjense, usted tiene una imagen por ahí que yo le envié de cuatro caballetes hablando ahí ¿De qué estarán conversando esos cuatro niños? Era una imagen que él te va a colocar ahí ahora ¿De qué estarán hablando esos cuatro muchachitos? El clásico mundial El clásico mundial por todos los lados Ahí tenemos desde la izquierda, de verdad, a Vladimir Junior que está de espalda Al frente tenemos a Mes Rosario, correcto, al lado la Mister Lapara, José Ramírez Y el otro en su derecha es Teóscar Hernández Teóscar que para mí no debe de quedarse en el clásico Que no oigo gente mencionándome a Teóscar y yo creo que Teóscar debe de ser uno de los ofiles más consistentes que ha tenido República Dominicana En los últimos tres o cuatro años Sí, eso es cierto Teóscar Yo creo que ninguno de los cuatro debería quedarse para mí No, para mí a Mes Rosario sí, a Mes Rosario le preservaste No, porque yo lo que digo es Recuérdate que son veinticinco jugadores, ¿verdad? O no, son veinte No, creo que son veintiséis jugadores Exacto, entonces él cabe ahí Lo que pasa es que se llevan entre once y trece pitchers Exactamente, y los otros doce son jugadores de posición Son jugadores de posición Exacto, ahí es que está la dificultad Solamente tú puedes cambiar del roste el alguien que se lesione Sí, correcto Tú ves, tú puedes, pero si no, no puedes cambiarlo Tú tenías unos datos ahí de dopaje ¿Cuáles son los que más países con mayor jugadores Que dan positivo a esteroides en grandes ligas? Es muy lamentable Tener que leer datos como estos Uno lo da, pero cada vez que lo leo siento un puntillazo en el corazón Desde que se implementó Las políticas de dopaje en el año dos mil cinco por MLB La República Dominicana lleva la primera posición Tiene cuarenta y tres suspendidos por dopaje Seguido por los Estados Unidos y Venezuela Estados Unidos con veintisiete y Venezuela con seis Ya el otro es Cuba con tres Puerto Rico con uno Nicaragua con uno Panamá con uno Entonces, República Dominicana El año donde más se les suspendió fue el año dos mil trece Donde se suspendieron cinco jugadores ¿Recuerdas ese dos mil trece? ¿Le puedes decir el dos mil trece negro? Demasiados jugadores Alex Rodríguez Melqui Cabrera Nelson Cruz Bartolo Colón Y también Wow, ese fue el caso En el año de Sammy Que dijeron de lo de Sammy También habían cuatro metidos en la vuelta Aunque no se le comprobó Sí, supuestamente Supuestamente Estaban involucrados David Ortiz Aramis Ramirez Adrián Beltré ¿Y quién era el otro? Sammy Sosa Y Sammy Sosa Estaban supuestamente Señor Eso no Nunca se comprobó Nada de eso Simplemente se dijo Este dos mil trece Fue el caso famoso Aquel De El señor De Miami Sí El caso El caso del centro de masaje Ajá Ajá Y que Alex Rodríguez Lo que se dice es que Alex Rodríguez Era el hombre Que contactaba Que contactaba a los jugadores Falcón Caso Falcón Falcón Supuestamente Supuestamente Bueno Me le velo soncionó Alex no cayó preso Ni nada por el estilo Pero fue investigado Por el FBI Incluso Correcto Porque recuerda que también Cae preso su primo Yuri Zuncal Que es Que es atrapado Con anabólicos Como distribuyéndolo Con anabólicos Ilegales Así es De verdad fue un caso Muy lamentable Vuelvo y repito Podemos decir que se fue El año negro Entonces República Dominicana Tiene hasta el momento 47 Ya tu sabes Estados Unidos 27 43 43 43 27 Estados Unidos 6 Venezuela 3 Cuba Bueno Ya lo saben Entonces En el día de ayer En el día de antes de ayer Ocurrió un caso Muy lamentable En el Ministerio de Deportes El Ministerio Donde Hubo un atropello Contra Un dirigente deportivo ¿Verdad? Si Dirigente deportivo Muy famoso Que inclusive En varias ocasiones Se ha querido quitar Del área Del estadio Quisqueya Y que va Los mismos peloteros Hacen el El ¿Cómo se dice? La protección Y lo protege Que es el caso De Luisito Mercedes Una liga histórica La Luis Mercedes Exactamente Una liga histórica Un hombre De béisbol De tantos años Usted lo puede decir Lo que usted quiera De Luis Mercedes Pero siempre ha estado A favor De la niñez Que practica el béisbol Esa es la realidad El señor director Tiene un videito Por ahí Que lo puede poner Y ponerlo con audio Para que se escuche Que se dice En ese video Inclusive en el video Se escucha Cuando mencionan A Mary Lady Primero fue con Mary Lady Ahora mira como Atropellan a un dirigente Deportivo Como Luis Mercedes Una persona hablando Que por él está hablando No sé Mírenlo ahí Mírenlo ahí Si no sabe Por qué se está hablando Por qué se está hablando La obra Si no sabe Por qué se está hablando Esto del Ministerio de Deportes Habla con los superiores De superior Mira que corrupción Señor presidente Mira que corrupción Hay en el país El ingeniero Francisco Camacho El ingeniero Francisco Camacho Tiene una corrupción En el Ministerio de Deportes Cuando vive la entrada Un dirigente deportivo Que ayuda a jóvenes Mire ese señor Grabando La corrupción Que tenemos en el país Que corrupción ¿Cómo le ganamos? Con una foto De esa mujer Presidente Esta corrupción Que tenemos Luisito Viene a ayudar A buscar Ayuda Y no quieren Permitirle la entrada Mira la corrupción Que hay aquí Ahorita dicen Que está armado También Porque es la excusa Que usa Como un delincuente Es un delincuente Que estamos tratando Señor Presidente ¿Cómo ganamos? De portita uno Mira Como delincuentes Los gatos ¿Cómo Como 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 Seguimos A buscar Un dinero Que el presidente Me dio Fue El presidente Me lo dijo Los Los Chantajean Primero Fue Marilet Y Pablino Con La Atleta Ahora Con Un dirigente Que ayuda A jóvenes A jóvenes Mira que Corrupción Y Me maltratan En mi casa En mi casa En el ministerio De aporte Cuando yo En el suicidio De mi hija Lo más También Lo más De sacada De una actividad De un presidente En vivienda Ahora mira Francisco Camacho Él trata Él trata Él trata El ministerio Él trata Este ministerio Como Que Él trata Este ministerio Como Una herencia Como Una herencia Que le dio Su papá Un negocio Que él tiene Con esta federación No importa Eso le queda poco ya No importa Eso no se va a quedar así Lo bueno es que son cuatro años Solamente Después de cuatro años Que tocaron Primera vez en la historia Que el ministro Que no se paga La ONG Tiene seis meses Sin pagar La ONG Tiene el mando La federación Tiene el mando El comisionado Allá Sus hijos Asistentes Escuchen ahora Lo que va a decir Luis Mercedes Al salir Del ministerio Préstenle mucha atención Lo que dice Luis Mercedes El dirigente Clubístico Sobre Lo que está sucediendo En el ministerio De deportes Con los clubistas Verifiquen bien Lo que dice Me encuentro aquí El ministro De deportes Señor presidente Alegando los recursos De mi liga Aquí donde el dictador Francisco Camacho Ministro de deportes Donde yo manejo Más de 500 atletas Detrás de 18 años Y por reclamar Un pago Que usted me mandó A pagar Presidente Aquí en el ministerio De deportes Donde dirige El dictador Francisco Camacho Ministro de deportes Yo Luisito Mercedes Lo que vengo aquí Al ministerio de deportes A buscar la ayuda La justinería Para los niños Los uniformes Están aprobados Por usted presidente Para este señor Mandamos un contingente De militares Me lo hizo allá En mi vivienda Me lo hizo allá En mi vivienda Me sacó con la seguridad De usted presidente Ahora También me saca Aquí en mi interdeportes Y alegar al presidente Que todo esto viene Porque yo lo que estoy Leyando cinco cosas Antes usted ya Como presidente de la república Que no está haciendo bien Este señor Teniendo yo Dos entrenadores Dos empleados Este señor Lo que hizo Que me lo canceló Y conseguí tres empleados Dos entrenadores Por la secretaria Porque usted me lo donó En Puerto Plata Usted me dio en Puerto Plata También la ONM Está en ochenta mil pesos Me atrajo A treinta y dos mil pesos Pero sin embargo También los uniformes Del torneo Me dan una parte de uniforme Y lo están haciendo Encondido Lo están haciendo Encondido Por allá En una empresa Y me han dado La amistad Y lo tengo De verdad Muy lamentable Bajemos aquí Señor director Por favor Muy lamentable La situación Que vive El sector deportivo Y más el clubístico Ahora mismo En República Dominicana Quienes manteniendo Nuestra esperanza En Francisco Camacho Un hombre de deporte Porque es innegable Que el hombre es de deporte Él es presidente De la federación De Taekwondo Yo no entiendo Realmente Cuál ha sido La situación Tiene más de veinte años Siendo presidente De esa federación Mira Te voy a decir Que ha pasado Con muchos ministerios Pero es verdad Lo que dice el joven Que está grabando Primero fue Mary Lady Que dijo que no la ayudan Ellos dicen que sí Sin embargo Mira como Luisito Mercedes le dice A esta dictadora Pero que yo soy De un club O sea Yo te estoy hablando Con conocimiento De causa Nosotros fuimos Al ministerio de deporte Para no hablarte mentiras En marzo de este año Marzo Solicitamos una ayuda A nivel de la premiación Porque eso es lo que necesitamos Lo que es Los otros perimetrales Lo conseguimos De otra manera Con algunas personas Cercanas Que nos ayudan También poniendo En nuestros bolsillos Para ayudar A los jóvenes En el sector Bien En marzo Cuando era el torneo La última semana De mayo Un mes y medio Antes fuimos Esperando Que nos ayudaran Sucede Que llega el torneo Y no sale La ayuda De las medallas Ok Pues vamos Para el ministerio Porque necesitamos La medalla Empezamos el torneo Sin la medalla Se acabó el torneo Y hubo que sacar Dinero de bolsillos De dos o tres dirigentes Para comprar las medallas Las medallas No llegaron nunca Y el torneo Se acabó La primera semana De julio Bueno Tres meses Y medio después Yo le voy a decir algo Y a veces creen Que uno lo dice Por joder La paciencia Como dice Exacto Pero un ministerio Como el ministerio De deporte Que recibe Tanto dinero No solamente Del gobierno central Recibe muchísimas ayudas También Internacionales Como es posible Que ni siquiera Se le pueda dar Un mantenimiento A las infraestructuras Donde Donde Los atletas Hacen sus ejercicios Que fue lo que Reclamó Marileide Pero tampoco A ella A ella En lo personal Le dan ningún tipo De ayuda Pero fácil Mira lo que tu acabas De decir Quiere ver la situación Del ministerio El señor presidente Viene Da el primer Picasso Para la construcción De un polideportivo Si Correcto En el centro De Villamella Allá Donde está La iglesia Espíritu Santo En el cron Bien Y viene también E inaugura una Si La de Barrio Nuevo Tu viste El ministro de deporte Raúl Castro Tu lo viste Esas dos instalaciones Están En algún papel Ligada al ministerio De deporte Deberían Porque son clubes Ah pues tu la viste Son clubes No estimados No están ligadas La construyó una La 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 Como se llama De desarrollo Barrial La comisión presidencial De apoyo Al desarrollo Barrial Y ahora Y esta del cron La está construyendo Esa misma institución Pero de ayuda Desarrollo Provincial Desarrollo Provincial Y el ministerio Donde está Donde está el ministerio Pero las canchas Muchísimas canchas Como la de ustedes Por Dios Que la tuvo que reparar Fue La BNCD Porque no ayudó No eso no puede ser posible Ministro Pero atiendan Los chiquitos también Eso es para que ustedes vean Señor presidente Hasta cuando Ponga a Alberto Rodríguez Ahí ya Que a lo mejor Él se Yo no sé si Alberto Hará mejor trabajo Puede ser Para mí hará mejor trabajo Porque lo que sea que haga Alberto Es mejor que lo que está haciendo este Ah bueno Ahí usted tiene un punto Lo que sea que haga Alberto Rodríguez Es mejor que lo que haga él Tú tienes un punto Póngase Alberto Rodríguez A partir del 16 de agosto A ver si Alberto resuelve De verdad De verdad Yo creo Yo creo en Alberto Rodríguez Yo no sé cuál es el compromiso De Luis con Camacho Yo sé que Camacho Es un hombre de Luis Mire vamos a dejar Vamos a soltar Camacho Camacho Escúsanos Tú tienes razón Porque estamos machos con nosotros Vámonos a una pequeña pausa Y retornamos en breve Con el final El final de todo En baloncesto Cocho Señor presidente Cuás De